Hola a todos y todas, hoy os traigo la quinta entrega de Crítica Youtubers, en este caso como habéis visto en el título por aquí abajo, es a J.P.L.I. Rojo, no decidos J.P.L.I. Rojo, es un youtuber español que vive exactamente en Villalba, en Madrid, tiene cuatro canales que se llaman J.P.L.I. Rojo, VAPE, J.P.L.I. Music y J.P.L.I. Games. Yo el de J.P.L.I. Music y J.P.L.I. Games no lo suelo seguir, pero sí que sigo mucho los otros dos, VAPE y J.P.L.I. Rojo, voy a hablar un poco de cada canal. VAPE son las siglas de voy a por ello, en el que J.P.L.I. nos va subiendo vídeos diarios explicándonos un poco su vida, la gente con la que convive, las actividades que realiza, los sueños que va consiguiendo, un poco de todo, es como un blog diario, por así decirlo. Y luego está el canal de J.P.L.I. Rojo, en el que sube vídeos, suele subir entre uno o dos a la semana, y suele ser por sobre distintos temas, o sketches humorísticos, o bien sketches hablando de un tema, o reflexivos, o cosas así. A mí de estos dos, el que más me gusta quizás es el VAPE, ya que es diario y lo puedo ver todos los días, se suele subir a las dos, y quizás me gusta más porque es un modo de ver un poco la vida de otras personas y cómo van consiguiendo sus sueños, y los métodos también que van consiguiendo para realizar sus sueños. Hay momentos de mucha reflexión que a mí me encantan, sobre todo hablando con su novia Rojo y sus compañeros de B-Shot, Susita Fashion Fever y Ross Smith, y bueno, esto es un poquito así visto todo. Cabe decir que a mí me encanta, es un youtuber muy cercano al que te puedes dirigir, obviamente no puede contestar a todo el mundo inmediatamente porque tiene miles, por no decir cientos de miles de suscriptores, y no puede contestar todo lo que quisiera, pero aún así es muy cercano si te lo encuentras en la calle, lee todas tus cartas, las vas sacando en vídeo para que veas que las leas, con lo cual es un youtuber muy cercano. La única pega que le puedo sacar es que quizás al ser un youtuber tan grande en España, no puede hacer él todas las colaboraciones que quisiera con youtubers que somos más pequeños como por ejemplo yo. Pero eso yo os digo, es por sacarle alguna pega que desde mi punto de vista no tiene ninguna. Es un youtuber genial, hace vídeos muy buenos, está en continuo contacto con sus suscriptores para ver que les van apareciendo sus vídeos, si te malos, con lo cual para mí es un youtuber de 10. Y bueno, desde aquí deciros que espero que os haya gustado el vídeo, que le deis pulgares arriba, que os suscribáis a mi canal, lo compartáis en todas vuestras redes sociales y como siempre, pues muchas gracias. Gracias.